Esta vez vamos a hacer nuestra costilla de cerdo con cerveza. ¡Muy buenas a todos! Hoy tengo una receta bien rica. ¿Qué tenemos por aquí? Costilla de cerdo bien fresco, pimienta blanca, sal gruesa, cerveza, ajos y aceite de oliva. Esta receta es muy fácil de preparar en casa, así que no vamos a perder tiempo y empecemos. Lo primero, agarramos una cabeza de ajo y lo ponemos sobre la bandeja. Hacemos lo mismo con la otra y lo ponemos en la bandeja. Una vez que lo tenemos, vamos a darle un poco de sabor, sal. Y la pimienta. Lo damos vuelta y hacemos lo mismo, sal y pimienta. Le ponemos por encima aceite de oliva, un poco. Y ahora la cerveza. Con una lata está bien. Una vez que lo tenemos, vamos directo al horno. Muy importante, lo vamos a dejar a 160 grados durante una hora y media, para que esté bien doradito. ¡Qué pinta que tiene nuestra costilla de cerdo al horno a la cerveza! Ahora lo voy a dar vuelta y vamos a meter al horno 15 minutos más. El siguiente paso y el último. Con una pinza damos vuelta nuestra costilla, para que se dore la parte de abajo. Lo volvemos a meter al horno 15 minutos a 150 grados. Así quedó nuestra receta. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal, déjame tu comentario, dame ese like y nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Gracias por ver el video.